Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya es la tercera vez que hago este vídeo porque se me apagaba el ordenador, se me ponía en modo descanso o como se llame y oye, qué putada, me cortaba el audio. Pero bueno, esperemos que esta vez lo consigamos. Como dije ayer en una notita, no puedo hacer vídeo esta semana de cómics salvo los de Dragon Ball Super porque me estoy leyendo el pedazo de tomo integral de The Voice y es que no me da la vida. Entonces dije, oye, ¿y si hacemos resúmenes, reviews, opiniones de películas de anime que tengas? Y dije, oye, vamos a hacer una encuesta. Salió que sí y oye, ¿cuál es el motivo number one de este canal? Pues Dragon Ball. Vamos a empezar con la primera película de Dragon Ball, ¿vale? Yo la he sacado de aquí, de este pedazo de estuche tan bonito que aparecen todas las películas que aparecieron aquí hasta la resurrección de Freezer. Si escucháis a gente es porque vivo... Bueno, es una mierda. Quiero deciros de que intentaré poner imágenes de la película... Imágenes de la película. Si me salta el copyright, pues pondré imágenes al fotograma solo, fotos, pero me gustaría poner imágenes. Así que bueno, si intentará, ¿vale? Yo lo intentaré porque así es más dinámico y todo, ¿no? No sé, ya veremos. Entonces, la película dura con opening y ending 48 minutos y 10 segundos y salió en diciembre del año 86. Es un año más vieja que yo, o sea, imagínate. Vamos a empezar con la pelicurilla. La película empieza explicándote la leyenda del dragón Shenron, que bueno, son 7 bolas distribuidas por todo el mundo, que si las reúnes, pues podrás invocar al dragón y pedir un deseo. Cosa que ya sabemos todos, pero enseñándonos imágenes bastante rarunas, que dan bastante mal rollo y con una música bastante misteriosa que dices... Ojo, 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 está bien, está bien ambientado. Entonces ya nos salta el opening de toda la vida, muy chulo, y ya empezamos con la película. Ya sabemos de qué va a ir, ¿vale? Nos situamos en un reino indeterminado de ese mundo, que está totalmente devastado por su rey, que es un rey totalmente avaricioso, que vio que ahí había muchos rubíes y empezó a explotar las tierras. Y claro, si no hay tierras, ¿cómo cultivas? ¿Cómo vive la gente? La gente la tiene totalmente destrozada a raíz de toda extracción de rubíes. Y parece que no... que les importa un huevo. Entonces vemos aparecer este rey, y es un rey súper feo, súper chungo, que dices... Esto no es humano, no es humano. Y tiene una enfermedad... Bueno, enfermedad, no sé, a lo mejor tiene un virus. No sé, ya veremos. Pero ¿qué le pasa a este tipo? Le pasa que no puede comer una comida que no sea más buena que la anterior. Que dices... Joder, macho, no sé, vete al Ferran Adrià a ver qué pasa. Pero sí, sí, y tiene metido en la cabeza de que la única cosa que le puede solucionar la vida es invocar al dragón Shenron y decirle que le ayude con este tema de la comida, ¿vale? Un deseo bastante estúpido, porque puedes probar mil cosas, porque además el desenlace final dices... Cágate, lorito, cágate, pero bueno. Y cuando ya sabemos todo esto, envía sus esbirros por todo el mundo, y aquí ya aparece nuestro pequeño héroe. Tengo que decir que las tres primeras películas de Dragon Ball, ¿vale? Lo que es Dragon Ball, aparecen todos los personajes de manera distinta, pero tienen el mismo carácter, de manera distinta, pero que te recuerda mucho a la serie, ¿vale? Así que, bueno, está bien, porque te presentan los mismos personajes, pero un poquito... la situación un poquito cambiada, pero que, bueno, más o menos es lo mismo, salvo una aventura mística, que es bastante distinto, pero bueno, las dos primeras sí. Pero bien, eso es un soplo de aire fresco, porque mola. Tengo que decir también que el diseño de Goku no es el primero que sale en el anime, que es más regordete y... y con la cara, pues no sé cómo decirlo, como más cuadrada, no sé, algo raro. Es un Goku que ya se ve que ya ha avanzado un poquito, que el dibujo de Goku, pues, ha cambiado y está más actualizado, y está bastante más chulo, ¿vale? Al menos, a mi parecer. Empezamos con esta escena de Goku, pues, como empezamos la serie, ¿no? Allí en el monte Paos, saliendo de su casa, bueno, en la serie sale rodando con un tronco, pero bueno, más o menos es lo mismo. Está en el monte Paos, sale de su casa, se despide de su vuelo, va a pescar porque tiene hambre, entonces también nos encontramos a Bulma, saca el radar, y ve que hacia X dirección hay una bola de dragón. En ese mismo momento, tanto Goku como Bulma, separados, ¿no?, divisan un avión y se dirige a su casa, a casa de Goku. Entonces, ellos dos van corriendo hacia allí, chocan, como en la serie, y bueno, pues, ocurre, pues, la presentación de ellos dos, que no voy a repetir como veis, porque es prácticamente igual. Se conocen y se van hacia allí porque dicen, oye, que te van a robar la bola, vámonos para allá. Le han robado la bola, le han dejado una moneda como diciendo, toma, para ti, que dices, ¿dónde te la vas a gastar? En el monte. Total, que empieza la persecución aérea, y es una persecución muy divertida a manos de Bulma, porque Bulma, hay que admitirlo, cuando no es una toca pelotas, es un personaje espectacular, con unas salidas impresionantes, y más cuando es joven. Tiene unas salidas muy divertidas, y en esa escena de persecución, temeas de risa con Bulma. Por desgracia, son torpedeados, y a tomar poco. Entonces, después de esta escena de la persecución, ya en el bosque, o que no tienen vehículo, se encuentran con Ulón, hacen la presentación de Ulón, como en la serie, más o menos, acosando, acechando a una chavalita para que se case con él. Goku lo intenta perseguir, y le da un poco de candela, pero en ese momento de persecución, entran en los dominios de Yamcha, y aquí ya nos presentan al personaje de Yamcha, más o menos igual, una peleita igual, Goku lo mella, aparece Bulma, Yamcha se queda helado, se cae por un precipicio, y se pira. ¿Volverá a aparecer Yamcha aquí? Sí, 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 en toda la película aparece, tranquilo. Entonces ya nos vamos en una escena, donde la chica esta, pues le dice, que vive en tal sitio, y que se va a buscar al maestro Mutenroshi, que vive en una pequeña isla, en el sur. Este maestro, ellos no lo conocen, y les explica de que es el más fuerte del mundo, y tal, y que es el único que los puede ayudar, y tal cual, ¿vale? Bien, Yamcha está debajo, bueno, está fuera del coche, acechando y escuchando, y también se dirigen todos hacia allí. Entonces, ¿qué nos encontramos en esa casa? Pues nos encontramos al adorable Mutenroshi, pues como siempre un cachondo perdido. Entonces, cuando les está aplicando todo esto, Yamcha aparece y le dice, no, 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 que es mala gente, no les hagas caso, no sé qué, no sé cuántos. Se le acerca a Bulma y se vuelve a pirar, cosa que dice, joder, pero bueno. Y les hace una prueba para saber si lo que le están diciendo, si son buena gente, ¿vale? Y les hace la prueba del Nubull Kington, de la nube Kington, ¿vale? Que ya sabéis lo que es, ¿no? Y pasará lo de siempre. En este momento de negociación, me gustaría poner lo que pasa, pero no lo voy a poner, porque se pueden tirar encima. Y es una de las típicas escenas de Mutenroshi pidiendo de hacer cositas raras a Bulma, y Bulma le pide a Lon que le saque del marrón, cosa que encuentro una verdadera putada, porque la que quiere a la bola de dragón es ella, mojate tú, tía. No sé, es lo que pienso yo. Pero bueno, en ese momento son torpedeados por el ejército del rey este, le destrozan la casa a Mutenroshi, él se pone de mala hostia, se empieza a megamazar, y lanza un Kamehameha que yo no lo recordaba tan guapo, tío. No lo recordaba tan guapo. Tengo que decir que me gusta mucho más cómo se transforma en la serie, porque acojona mucho más, se pone mucho más tocho, pero el Kamehameha tampoco es tan espectacular, ¿vale? En cambio, el de esta película me ha parecido una auténtica gozada, una auténtica gozada. Vale, bien. Se deshace de esta gente y ¿qué pensáis? ¿Se va a ir a ayudar a la chiquita o no? Pues no, no se va a ir. ¿Qué dices, cabrón? Le dice una fantochada de cojones que viene a decir esto, ¿vale? Así muy resumido, que si hay gente que lucha, que es buena y que tal, la justicia prevalecerá, una cosa parecida, y que ya aparecerá un salvador, y que ya se solucionaran las cosas. Cosa que es mentira. No, no, esto en la vida real no sucede, no pasa, no pasa. Así que se van un poco tristones de la isla y, bueno, pues se van ellos a ver si pueden recuperar las bolas de dragón y ayudar también a esta pobre gente. A todo eso, Yamcha también lo sigue por su lado. Entonces ya llegamos a la parte final de la película, ¿vale? Y cada uno va por su lado. Goku se empieza a pelear con un tío gigantote. Bulma, Ulón y las chiquitas se meten dentro del castillo para ver si pueden encontrar ellas las bolas de dragón. Y Yamcha, por su lado, también. Y hay un encontro muy guapo entre Bulma y Yamcha, muy divertido, entre toda la colla esta, muy divertido, porque se pegan un susto de cojones. También hay una de las escenas que no puedo poner, porque es de esas escenas que es involuntario, pero, a ver, Yamcha toca una teta porque se piensa que está luchando contra un tío, pero toca algo blandito y dice, ¿esto qué es? Ve que es una tía, la historia es divertida, todo hay que decirlo. Y, bueno, se queda otra vez helado y le pega otro kate, que dices, hombre, tío, ya está bien, ¿no? Es que una vez pasa esto, todos entran en la sala del comedor donde está el rey este, el rey este, encoleriza, se pone a rabiar y se transforma en un tío gigantote que empieza a atacar, Goku le empieza a dar de hostias, no le hace nada, le lanza un kamehameha, no le hace nada. Bulma saca el radar y descubre que tiene las bolas dentro y dice, vamos a hacer esto, que es una cosa que yo encuentro que es sadismo puro y duro, que es ir al de la bola e invocar al dragón, que dices, joder, vaya narices, ¿no? O sea, que dices, está un poco enfermita, pero, muy bone, ¿no? Porque va a reventar. Pero, bueno, llama al dragón, todo el mundo se queda flipado, el dragón con una voz de mala hostia le dice, decime el deseo, cojones. Y al final, lo que van a pedir, Yamcha y Bulma están a punto de pedir su deseo, que es totalmente ridículo, muy egoísta, pero se adelanta a la chiquita que encuentran en el bosque y les dice al dragón Xerón que por favor, elimine a todos los rubíes de su tierra, de su país, porque antes de que el rey supiera que hay rubíes, pues, vivían felices y la tierra no estaba destrozada y tal y cual, ¿no? Y es lo que hace. Entonces se cumple el deseo y ya está. Parece que la tierra vuelve a ponerse bien, que hay un verdor que se empieza a regenerar y todo. Aparece el rey tope de chiquito, 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 chiquito. Y dice, hola, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Le da una puta manzana, que por cierto, están muy buenas. Si las encuentras bien, están que te cagas. Pero le da una manzana y dice, hostia, una puta manzana, hostia, una manzana. Sí, sí. Y ya está. Y así termina la película. Goku se va por su lado, Yamchai y Bulma, pues ahí, súper divertidos, una ya ha pillado novio y el otro ya ha perdido el miedo a estar con las mujeres, y un long to cabreado, ¿vale? Y así termina la película y muy bien, muy bien, la verdad. Es una película muy divertida, muy divertida que te lleva a la época de cuando eras pequeño. Es esencia Dragon Ball en estado puro porque aunque sea un poco diferente la presentación de estos personajes, todo es muy dragón bolero y dragón bolero de la época y es muy divertido. Te da una sensación muy grata de volver a ver una cosa así, un proyecto así, aunque la historia realmente sea una patochada porque es bastante tonta, pues te lo hace pasar muy bien, te hace pasar momentos de tensión, te hace pasar momentos de risa y sobre todo disfrutar de un dibujo y una historia que es totalmente Toriyama Nesco, como he dicho, pero bueno, es totalmente Toriyama y eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues qué decir que espero que os haya gustado el vídeo, voy a seguir haciendo reviews de las películas o resúmenes, intentaré hacerlo mejor, este ha sido el primero, así que perdonadme si es un poco chusta, la segunda y la tercera vez ya saldrán mejor, ¿vale? Entonces lo dicho, no sé si mañana haré la segunda o haremos otra o tal, porque un buen amigo me ha pedido las de Fairy Tail o a lo mejor las hago las de Fairy Tail para el fin de semana, quien sabe, ya veremos. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos veremos en el próximo. Hasta luego.